12 Oye, Ofe, llámale al Chumis, ¿no? 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 ¡Gracias! 5, 8 9, 6, izquierda 10 9, 5 10, 5, bola de 0 10, 5, bola de 0 10, 6, los 5 10, 5, bola de 0 10, 6, 2 0 10, 6, 0 7, 8 10, 6, 1 10, 7, 1 7, 8 11, 12 12, 13 12, 13 ¡Gracias! ¡Gracias!